qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz el creador del blog the food one blog y hoy traemos un vídeo de alto impacto un vídeo de los que me gusta llamar de entretenimiento y qué parte de una posición que ha compartido hace unas horas el gran serguei karyakin y que nos presenta esta posición una posición que me ha gustado mucho y en la que hay que comerse bastante la cabeza para conseguir dar mate en una con blancas este es el ejercicio esta es la propuesta este es el desafío para este miércoles de marzo y como siempre déjame tus comentarios es sincero y cuéntame si de verdad ha sido capaz de encontrar esta jugada mágica que consigue dar mate en una y ya te digo que hay que tener cuidado porque algunas jugadas pues sí parece que coronamos y estamos dando mate pero cuidado que él al fin nos está enganchando a nosotros nuestro rey así que bueno dedícale tu tiempo va a ser un vídeo muy cortito vídeo de alto impacto y a ver si somos capaces de encontrar con blancas sencillo más fácil no te lo puedo poner mate en una el maestro serie serguei karyakin viene a su blog youtube y nos presenta este ejercicio bueno como te digo parece que todas las jugadas valen pero la realidad es que no venimos con el caballo nos lo comen con el alfil no se da igual sólo hay una jugada que sirve para ganar y la jugada mágica amigos es simplemente jugada lateral dama 3 y este rey en el centro del tablero no tiene escapatoria no hay posibilidad de oponerse porque esta dama está clavada ejercicio fino en karyakin sigue ahí en su cuenta de youtube ofreciéndonos este tipo de desafíos espero que lo hayas disfrutado espero tus comentarios también y como siempre te mando un cordial